El símbolo internacional de la enfermería es... Tiempo. Aquí no me acuerdo llegar a esto. ¿Será una lámpara de aceite por Florence Nightingale? Sí. Bueno, vamos a ver. A mí, la mano que nos tiene un corazón me suena como uno de los iconos de las ciencias de la salud. Sí, 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 eso es algo de las ciencias de la salud. A mí me suena lo de la mano de... Bueno, vamos cerquita. ¿Os parece que quitemos primero la de la mañana del candado? No me suena para nada. Cruz rodeada de flores. No tengo ninguna imagen mental. Voy a tomar la imagen. Lámpara de aceite y un galadino. El termómetro de mercurio suena... Es que nadie lo ha dicho. El que más me suena es lo de una mano sostiene un corazón. A mí eso es algo seguro, de algo seguro. Que sea de una enfermería, pero... Bueno, con la lámpara de aceite parece menos relacionado que un termómetro de mercurio. Con la sanidad, ¿o qué? ¿Qué? Vale. Venga, sí, quítala. Se quita una lámpara de aceite. Y ahora, si no explota... Rápido. No me cortases antes la amarilla, aunque luego ya queda... Claro. Os lo he dicho. La gran prensito es Floris Neiting, que le ha dicho ella. Pues no me he trabado ahora, no me he trabado. Sí, sí. Ah, pues ahora sí que se ha oído. Ahora sí que se me ha oído. Sí, sí, sí. Y ahora que le cortases antes la amarilla... Es que cortases antes la amarilla para... Pues más alto. Me trabado el asiento. Durante la guerra de Crimea, las enfermeras, o la enfermera Florence Nightingale a la cabeza, comenzaron a usar las lámparas de aceite en sus rondas nocturnas para alumbrar y poder conocer el estado de los pacientes más graves. Y de ahí para eso convertirse en el símbolo de las enfermeras. Fue embajador en la ONU. Tiempo. Toma. No hay la leche. No hay la leche. No hay la leche. No hay la ONU. Suas Nager. Suas Nager fue gobernador, pero... Fue gobernador de California. Fue gobernador de California. Pega mucho su perfil, ¿no? No. Venga, a ver, algún otro más que no. Aznabur. Aznabur. Aznabur, con eso de que era de origen armenio y tal, pero tampoco, ¿no? Venga, Barna... Bueno, quitamos tu Asnager. Sí. A ver, yo a la que me sonaba buenas, me jugaré por Josuea. Tú te vas por Josuea. Como la buena, pero no, simplemente, no es 90%. Llevar más Josuea, ¿qué pensáis? Uf, no lo sé. No lo sé, ha sido tantas cosas. Quitamos a Aznabur, Barna Josuea. Aznabur. Aznabur primero. Venga. Pues no. No era... Era tan... Charles Aznabur, el cantante francés de origen armenio, fue un gran defensor de los derechos del pueblo armenio. Y esto le llevó a ser embajador permanente por Armenia en la ONU de 1995 a 2001. Pues la gama llora, ¿eh? He hablado yo de que lo dije en Armenia, siempre he estado mucho con el genocidio armenio y todo.